Bueno pueblo, creo que un tema como este era necesario Pa' que en la calle sepa que andamos super unidos, pa' Con la humildad que me caracteriza alías pa' la otra especie Se ofrecen presentarles En el taba con los cielos, el ruso, el guasón Los originales, papi, de la cusa, Wilma Y el protagonista de este capítulo, papá DJ Angry y CR, el producto más duro Vamos allá Esto es pa' que lo oíles sin miedo Quítate si no sabes cómo es Que la mujer esta noche no tiene freno ¿Por qué andas sin cabeza en el DG? Salgo pa' la calle con ganas de bailar Y mi jevita me pregunta ¿A dónde me vas a llevar? Dale pa' que a lo mejor que se pone en San José Tú sabes Así que mullate ¿Qué está? Recuerda que nos vamos bajando pa' Te pago en La pampilin de esta pavosa era Si te pago en Por eso me voy con mi gente Pa' de esto de la vida buena Ahora me va a soltar La entrada está caliente y a tremenda molotera Todo el mundo es loco por tomar la gozadera Mujeres sueltas patiendo caderas Y los hombres buscando pareja Yo ando activao' La piste está lista y el show no ha pesao' Todo el mundo bailando no hay nadie parao' Yo como su tapa y la jeva a mirao' Y si andas solo, no se andas más Dale, yo lo que quiero es Dale Y vamo' allá Bóngale con amigos y que nadie se pare Repítelo otra vez Dale, yo lo que quiero es Dale Yo lo que quiero es Dale Bóngale con amigos y que nadie se pare sweet ¿Qué orveres? Esto está... going Par tíella Pavoí Si está Pa GOZAERA Por eso me voy con mi gente Pa' de esto de la vida buena Repítelo La noche está... P Boeing Si está Pa' GozaEra Por eso no voy con mi gente Es más de esto de la vida buena Chic, «叔á» y «¿Fillá» X¿ ¿Hasta cuándo? Seguimos lo mismo Estando en la T Que luna a domingo El todavía pa' acá,.? Todos nos ponemos loquitos Original es el gozo, sabe rico, estamos en arte, mira qué bonito, baila, goza, tira la pico, dale caliente, tómate la tía. Ya son las tres y estamos en arte, y comenzó la matiné, yo dije que te lo cuente, no, que no te lo contaré, medicina pa' el estrés. La noche está pa' feeling, está pa' gozadera, por eso me voy con mi gente, pa' textos de la vida buena. La noche está pa' feeling, está pa' gozadera, por eso me voy con mi gente, pa' textos de la vida buena. Mira, no quiero hablar de consulto, quiero a todo mundo bailando, coge tu papelito en la puerta, que mira la cerveza la están regalando. Ay, qué clase de gozadera, la que se va a formar, la noche entera. Repítelo otra vez, dos cartelas. Ay, qué clase de gozadera, la que se va a formar, la noche entera. Súbelo, Andri, chile. La que se va a formar, la noche entera. Y a la mamá, tú sabes que, tú sabes que. La noche va a formar, la noche entera. Oye, con la dulce de DJ Michelle, y el chifo a partir de la puerta. La noche entera. Tú sabes que se necesita, mami, pa' que no baile, eh, pa' que no se. Porque esta noche la fiesta la formamos en arte. Desde las 8 hasta las 12. Mano pa' arriba, mano pa' arriba, eh. Porque esta noche la fiesta la formamos en arte. Esta noche la formamos en arte, nene. Tú sabes cómo es. Tú sabes, tú sabes cómo es. Porque esta noche la fiesta la formamos en arte. Mami, si tú quieres fiesta, muchas fiestas y con azúcar, lléganme hasta la columna. Porque esta noche la fiesta la formamos en arte. Muchas bris y mucho party, muchas cervezas y mucho rock, y todas las mujeres en arte, bailando, rindo de reggaeton. Porque esta noche la fiesta la formamos en arte. Copiaste la idea.